Desconsolado, adoado, el equipaje te han robado, malditos pillos se fugaron y un disgusto te dejaron, coge a Rito y llama ya, y tu equipaje repondrás con la llamada del ahorro, todo esto y mucho más. ¡Azumabue! Llamada del ahorro, solo hay una. Porque con Génesis, además de ahorrar hasta un 40%, tu equipaje está asegurado. Llama ya a 902-1024-75.